¿Qué dice la raza? ¿Cómo estamos? Estamos acá en la ciudad de La Ceiba Donde estoy documentando Hay varios lugares Que por ser día domingo Permanecen cerrados ¿Verdad? Tal vez por ser día domingo Por descansar Y todo eso, pero La mayoría de negocios Está cerrado, tal vez hablamos De un 90% De que los negocios Permanecen cerrados Y entonces uno tiene que buscar Donde ir a comprar Donde ir a comprar comida Y todo eso Uno tiene que estar preparado Desde el día sábado Y desde el día viernes Porque hasta la despensa familiar Está cerrado Entonces estamos recorriendo Que es el mercado central De acá de la ciudad de La Ceiba O sea, hay muchos locales Que están cerrados Y yo voy a ir a buscar un local Exclusivamente para comprar Porque sí Ahí está la despensa Cerrado también Y pues La calle Super vacía Y ahora pues Recorremos una parte Importante Del tramo de acá De la ciudad de La Ceiba Que pues obviamente Permanece Cerrado Todos los comercios importantes Están cerradísimos La palabra que voy a repetir Constantemente es Cerrado Obviamente Entonces Vamos a otro punto De la ciudad de La Ceiba Seguimos por los linderos De Lo que es El mercado Vemos Vemos que todo Está cerrado Son pocos Pero pocos Aquí estamos en Los almendros Se llama La plaza Ahí hay un puesto De baleadas Baleadas Las meras Bueno Seguimos recorriendo Las principales calles De la ciudad De La Ceiba Más conocido Como La Novia De Honduras Estamos acercándonos Exclusivamente Al parque Al parque central De acá De La Ceiba Como ven Todo está cerrado Por ser domingo Por ser domingo De resurrección Por ser Un día de descanso Son pocos Los comercios Que están abiertos Vemos de que Pizza Hot Está abierto Obviamente Tiene que estar Abierto Pizza Hot Y también Vemos Uno de los puestos Más famosos De acá De Ceiba Donde también Yo he consumido Las famosas Baleadas De acá Obviamente Y aquí siempre Ojo Ahí que Uno tiene que Cruzar Con precaución La calle Tiene que Cruzar La calle Con 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 toda La precaución Del mundo Vamos a cruzar Por acá Vemos de que También el parque Está algo Vacío Ay Vemos de que El parque También está vacío Y ojo Por acá Me dicen que El parque Mucho ojo Porque Hay mucha gente Que Que anda ahí Viéndolo Lo amigo De lo ajeno Pero Hombre Vamos Vamos con Con toda La confianza Del mundo Vemos de que Que hace Este señor Ahí buscando Entre la basura Dios mío Bueno Vamos a visitar Unos monumentos Importantes De acá Del parque De la Ceiba Nos encontramos Acá Frente A la estatua Aquí dice Lempira Dice Valiente Héroe De Honduras Donado En su memoria Por Don Nicolás Arias Del hierro Al pueblo De la Ceiba Aquí dice 15 de septiembre Del 1935 Ahí está Yo creo que Si Es el El que sale En el billete De Un Lempiras También tenemos Acá Miguel de Cervantes Isaavedra De España Al pueblo De Honduras De la Ceiba Dice por allá Donado por Nicolás Arias Del hierro Misma fecha 15 de septiembre Pero del año 1930 ¿Está? Señores Tenemos acá El estatua De El general Francisco Morazán Del año 15 Bueno 15 de septiembre Del 1842 1942 En el Centenario De su muerte La Ceiba Atlántida Ahí está Wow Tremendo Ahí está La estatua Tremenda estatua Acá En el parque De la Ceiba También tenemos Una estatua De una madre En brazos Con su hijo Amamantándolo Y pues Dice Ahí la Plaqueta Que dice Club Alba De señoritas Dice Fundado En el año Del 12 De julio Del 1940 Y también Esta otra Plaqueta Ahí también Es una frase Célebre Por ahí Y este Monumento También se encuentra En conjunto Con El que habíamos Documentado Del general Y del señor Que nos dio Aquí la espalda El que aparece En el billete De un lempira Parque De la Ceiba Honduras Aquí estamos En el parque Principal De la hermosa Ciudad de la Ceiba En el departamento De la Atlántida Honduras Aquí estamos Viendo que hay Mucha gente Que está Por acá De este lado Y Ya habíamos Dicho La iglesia De San Isidro Donde pues Por ahí se ve Que ya Va a comenzar La misa Grabamos esto Un domingo De ramos Del presente año Así que aquí está Estamos en la hermosa Ciudad de la Ceiba Acá En Honduras Ahí estamos Wow Que hermoso Que hermoso Que bello Estar en una Ciudad Tan bonita Y por supuesto Donde Te sientes Seguro No en todos Los lugares Porque obviamente Sabemos que hay Ciudades Pues que No es Muy recomendable Salir solo Siempre con un guía Y yo Tengo Mi guía Acá Conmigo Así que No salgo solo Porque Ojo al Cristo Hay vehículos También con Tremendo Musicón Pero ya Visitamos Lo más importante De la Ceiba Que es el parque Principal El parque Central Como le dicen Por acá De la Ceiba Aquí están Las letras De la Ceiba Yo amo A la Ceiba Wow Tremendo Y Enfrente del parque Se encuentra La iglesia Esta iglesia Se llama San Isidro La iglesia San Isidro Porque Hay una calle Principal De acá De la Ceiba También Que se llama San Isidro También me comentan Y aquí están Las letras Hermosas De la Ceiba Así que Nos vemos Con otro video Acá Visitando Y recorriendo La Ceiba Chao Nos vemos